De cada 10 ciudadanos peruanos que cruzan la frontera hacia Chile, 3 permanecen en nuestro país de forma ilegal. Esta realidad se expresa con mayor fuerza en Arica, donde Tele3 investigó las miserables condiciones de vida que enfrentan miles de inmigrantes. Recorrimos la frontera, los terminales y las precarias hospederías clandestinas en las que se refugian. Las imágenes de la investigación de Josefina Ecol y Frank Zaguas conmueven y las vemos en Reporteros. A Charlie de Condor 2. Ya lo compre el tío. ¿Dónde dice? ¿Cómo está? ¿Estas personas? Estas son las rutas en los cuales los burreros, las personas ilegales, transitan. ¿Cómo resisten? Hoy en día están a nuestro lado. Todas las puertas, por favor. Sin que yo le diga, todas las puertas quiero abierta. Había una persona allá adentro. ¿Dónde? Hagan la visa. ¿Se gana bien, no? Para vivir, para sobrevivir, pero para otra cosa. Estamos a irregular. Bueno, para ahorrar no, pero sí alcanza para los gastos. ¡Estamos malos los chilenos! Yo he tenido las oportunidades de ir a Chile. ¿Y cómo me han tratado? Nos votan. Al toque le quitan la mercadería. Ahora, pa' ir, pa' ir. Para entender este ambiente, el año pasado entró a Chile más de un millón de peruanos. Tres de cada diez se quedaron congales. El riesgo lo corren pensando en un futuro mejor, en un trabajo bien remunerado. Pero la pregunta inmediata es, ¿cuáles han sido las condiciones para conseguirlo? No soy un número, ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Lo que encontramos en Arica explica bastante bien el recibimiento que tuvimos en Tacna. Cuéntame, ¿cómo fue ese año tuyo ilegal acá? Un poco el temor a que en cualquier momento las autoridades me fueran a descubrir y deportar. Eso más que nada. Y como ya tenía mi familia acá, dos hijos menores, chiquititos, entonces tenía ese temor. La vida de Luis es muy distinta a la del joven que cruzó la frontera hace 20 años. Hoy es el periodista de la Municipalidad de Arica y se siente realizado. Desde ahí trabaja por la integración y los derechos de la comunidad peruana en nuestro país. Y aunque ya no se sorprende, no puede evitar conmoverse con la situación de muchos de sus compatriotas. ¿Es bien duro de ver esto Luis? Impacta, impacta bastante porque ver como la humillación a la cual tiene uno que arriesgarse por ganar algunos pesos en el día lleva a esta situación de estar ofreciéndose prácticamente la vía pública a la espera de que haya alguna oportunidad de trabajo. De verdad son horas que ellos esperan, se ponen al sol, al frío, al peligro mismo de esta zona. Este lugar podría decirse que es la bolsa de empleo informal. Hola, hola, buenas. Peguita. Bueno, ¿quién? ¿Perdón? ¿Celular? Peguita. ¿Cuál es el celular? Están buscando trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué cosas hacen? Variedades. ¿De qué? Para pintar, construcción. ¿Y para limpieza? ¿Ustedes saben de chicas que también no estén acá? Sí, tengo aquí. ¿Ellas? No tenemos permiso. Nosotros entramos en calidad de turistas, con salvo de siete días. ¿Y con eso pueden trabajar? Informalmente nosotros estamos trabajando. No hay que confundirnos, no tenemos autorización. Algo que viene la PDI, ¿qué pasa? Se nos encuentran, se nos llevan detenidos y nos reportan. Cuando los trabajadores hablan de un salvoconducto de siete días, se refieren al convenio Arica-Tacla. Esta autorización especial permite que los ciudadanos peruanos estén durante una semana en Arica para potenciar el comercio. Jamás para emplearse, y menos en estas condiciones. A casi 20 minutos de Arica, vemos al fondo el cruce de Chacayuta, que comunica a los países de Chile y Perú. A fines de semana, como este, está abierto a las 24 horas. Como el convenio no restringe el número de entradas por persona, eso y la cercanía del cruce, hace que los ciudadanos peruanos no lo piensen dos veces a la hora de correr el riesgo. De hecho, se ha registrado a una misma persona entrando a Chile 60 veces en menos de un año. Tenemos lamentablemente, o favorablemente, una población flotante que trabaja en mal condiciones, que efectivamente hay abuso seguramente porque son personas que trabajan en forma ilegal. Pero por otro lado tenemos a gente en Arica desempleada, que como ellos son mano de obra más barata, no tienen trabajo. Esa condición de ilegalidad también, el aprovechar el convenio, hay un tema muy sensible con el tema de la droga y el narcotráfico, y permite también que operen bajo esta fórmula ilegal en funciones vinculadas con el narcotráfico en la zona y también en el resto del país. 50-90 de Condor 2. El tráfico de droga es otra de las peores formas de trabajo. En la figura de burrero o transporte humano es considerado explotación. Ahí podemos utilizar como tres personas que están en el sector borrillano. Pero están, que además, están bien con un claro, no lo que van a pasar. ¿Ellos perciben los niños y son capaces de darse cuenta que ahí? Sí, están muy atentos a todos los movimientos que pueden ver acá. La que se utiliza, construye obviamente como burrera, es la que se utiliza. Tiene que usar toda la noche, o día, que están caminando por las fronteras, que llegar a lugares más poblados, o puede ser aquí. Solo me dijo a mí que llevara y que te voy a pagar tal. En la bolsa estaba, no tenía en el cuerpo nada. Tragué, tragué como 70 y tantos abuelos. En la cárcel de Arica hay 500 ciudadanos peruanos presos, de ellos la mayoría está por droga. Estas cuatro mujeres tienen la esperanza de cumplir condena y radicarse en Chile. No quieren tener nunca más la necesidad de traficar, por eso están aprendiendo un oficio. María, ¿y tú nunca trataste de tener nacionalidad chilena para trabajar acá definitivamente? No me alcanzaba platita para hacer los trámites, porque allá en Perú no hay trabajo suficiente para una mujer. Siempre uno ve de repente a los drogadictos y todo, pero no da importancia. Pero al sentir que mi propia hija está hundiéndose en eso, entonces, no sé, me siento como que yo tengo culpa de que otras personas se sientan como yo ahora. Y de repente, al estar acá uno no sabe qué más hacer. Trato de mantenerme ocupada trabajando y no pensar mucho. Volvemos al terminal de buses, el lugar donde los ciudadanos peruanos ofrecen su mano de obra literalmente al mejor postor, a vista y paciencia de todos los ariqueños. Queremos conocerlos y entender por qué han decidido ser parte de un mercado tan informal. Nos encontramos con Vilmer. ¿Y tú cuando vienes para acá, dónde duermes los días que te quedas? Yo a veces tomo un hospedaje que es un multifacetedorio, o sea, es casi universal, ¿no? Vilmer nos advierte del tipo de lugar donde vive él y sus compañeros. Dice que existen pensiones formales y otras clandestinas, todas administradas por chilenos. Queremos saber en qué condiciones viven estos trabajadores. Hay casas que no se caen, hay suelos que no resbalan, hay desiertos que se aman. ¿Quién está a cargo de acá? Hola, ¿cómo va? Necesitamos un documento de identidad, por favor. DNI, pasaporte, salvoconducto, la ciudad de turismo, todo lo que tenga. De dos en una cama. Y allá, a tu derecha, a tu derecha, está la subdivisión de mujeres. ¿Cuál es tu cama? Eh, sí. Ahí adentro. Sí. ¿También es una pieza sin ventilación? Sí. ¿O cuánta gente más duerme allá adentro? Unas seis. Unas seis. ¿Pasa frío? No, no pasa frío, hace calor. ¿No te ahogas de repente? Tal vez sí, pero... Pero sí, está bien. ¿18 años? Sí. ¿Y tu jefe no te ha hecho un contrato nunca? No, sí, pero es que... Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. ¿Y tus papás? Yo trabajo para mi sala. Pero sí, es para mis estudios. ¿Y te parece que está bien la forma en la que tú trabajas y acá? ¿Y dónde vives? Es que es la única forma para... ¿Hace cuánto tiempo que trabajas acá? No sería mejor tener un contrato, que si tuvieras un accidente, tú sabes que no tienes cobertura de salud. No, no sabes. Pero va a dar y esperanza, que va a ser, pero ahí sí, pero no tienes que sacrificar si no encuentro algo bueno. ¿Y a usted le parece que estas son condiciones para que la gente duerma a vida? Depende de cómo usted lo tome, de cómo condiciones. Hay gente que duerme en los cerros, que duerme dentro de las mías, son piquineros. Esa gente son gente de otro país que está acostumbrado a vivir de esa manera. ¿Y por eso usted lo permite? ¿Eso es la justificación, en el fondo? No, es que usted está mirándolo con otro punto de vista. ¿Usted lucra con esto? ¿A qué le damos usted lucrar? ¿Usted gana plata con esto? Poquito. ¿Pero gana? Casi nada. ¿Esto no es un negocio? No, esto es una ayuda. ¿Ah, con una ayuda humanitaria? ¿Es como la llegada? Claro, porque tiene estos pesos. ¿Usted va a ser sellonario? Hay gente que duerme acá afuera, a la intemperie. Sí, la señora está un poco delicada para ese, entonces quiere secar la idea. ¿Está delicada y está durmiendo acá afuera? No, es que adentro, como es, es un poco cerrado. Un poco cerrado está en las paredes, tapiadas. ¿No es que sea un poco cerrado? Sí. ¿Usted le parece correcto que haya gente que lucre de esta forma? ¿Que gane plata? Eh, no. Solo en esta población se estima que hay sobre ocho de estos lugares irregulares que acogen a ciudadanos peruanos. ¿Por qué en este lugar? Porque estamos cerca del rodoviario, que es donde los recogen para trabajar todas las mañanas, sin un contrato, sin previsión y sin imposiciones. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. ¿Cuántos años tienes? ¿Están sin documento acá? ¿Te va a ir detenido ahora? Lo repito nuevamente, es posible que comento y ya lo olvide allá. Pero si se insiste tanto, podemos ir ahí, que la muestro, para que realmente me crean. Le mostramos estas imágenes a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matei. La verdad es que aprieta el corazón, ¿no? Aprieta el corazón, aprieta el estómago. Esto es una avalancha donde nosotros tendríamos que tener prácticamente a todos los fiscalizadores de Chile puesto, ¿no es cierto?, en Arica. Esta ley está sobrepasada, totalmente sobrepasada. Yo tengo la impresión que lo correcto sería exigir contratos de dos, tres meses, bajar el valor de la visa, poner cierto número máximo que pueden entrar, y de ahí exigir que hayan condiciones dignas de alojamiento, dignas de dónde comer. Es mi lugar de trabajo. Me gusta, algún día sueño con tener algo mío propio. Por ahora no es mío, pero estoy aprendiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!